Bienvenidos al Red Jimen, yo soy Enkelredex y les comento como vieron en el titulo si voy a hacer fotos con Mia Marine Mejor no digo nada y que ustedes vayan viendo un poquito de todo Y como que te mirabas hacia el palo Ok, y así nada más con las manos Aquí como con un tema Exacto Gracias por ver el video 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 Así que la pueden ir a ver Gracias por ver el video